Los dichos de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, generaron reacciones, como se podrán imaginar, en una parte del sistema político uruguayo, incluso en el Frente Amplio. Esto demuestra que cuando no hay argumentos, insultos. Porque a Venezuela, a la vicepresidenta de Venezuela, no a Venezuela, al gobierno de Venezuela debería darle vergüenza estar todos los días proscribiendo, encarcelando opositores y cada vez alejarse más de lo que en su momento fue un país de referencia democrática. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Que los candidatos de todos los partidos políticos dentro de los cuales va a salir el presidente de la República, firmemos una carta pidiendo por elecciones libres en Venezuela, este país hermano que tanto queremos, por la liberación y desproscripción de María Corina Machado y de estas nuevas dirigentes opositores, para garantizar elecciones libres. Estamos a la espera de qué es lo que van a hacer los candidatos del Frente Amplio. La verdad me cuesta entender por qué tienen tanto prejuicio para hablar las cosas por su nombre. Cuando no hay democracia, hay dictadura. Cuando no hay elecciones libres, hay dictadura. Cuando hay presos políticos, hay dictadura. Cuando no hay libertad de prensa, hay dictadura. Cuando hay proscripciones de personas para ser candidatos opositores, hay dictadura. Es tan difícil, tan difícil. Tanto compromiso hay. Así que esperemos que sea una firma de todos los partidos políticos reclamando libertades en Venezuela. El sistema político no tardó en reaccionar a los agravios de la jerarca caribeña. Uno de los primeros fue el senador y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Gandini, quien expresó, señora Delcy Rodríguez, sabe usted que cuando se ofende y baja el nivel con ausencia de fundamentos, se pierde la razón. En otro pasaje, Gandini sostuvo que para Uruguay, afirmar que no hay democracia en Venezuela es una política de Estado. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, afirmó que la dictadura de Maduro y su gente está acostumbrada a agraviar y violar derechos humanos permanentemente. Tarde o temprano, en la patria de Bolívar, volverá la democracia y, como dice nuestro himno, los tiranos temblarán, concluyó el ministro. El diputado por el Partido Colorado, Felipe Schipani, también se sumó a la polémica y aseguró que no debe existir mayor distinción para un demócrata como Luis Lacalle Pou que recibir un agravio de un alto mando de la dictadura. También el senador nacionalista, Sebastián Da Silva, se sumó a las críticas a la vicevenezolana. El senador reclamó al Frente Amplio que se expresara al respecto. Hace pocos meses, el Frente Amplio hizo flor de pamento por un comentario de Graciela Bianchi sobre el PSOE español, mientras le tocaba ejercer la vicepresidencia. ¿Qué irán a decir ante este insulto a todos los uruguayos? Preguntó Da Silva. Desde filas opositoras, el senador y precandidato a la presidencia, Mario Vergara, criticó los dichos de la jerarca venezolana, luego de cuestionar a su entender la política errática del gobierno en materia de relaciones exteriores, Vergara expresó que no debemos aceptar el insulto ni el agravio al presidente, no es un tema de la persona, sino de la institución.